Tierra de Sueños, un programa pensado para los productores del campo colombiano. Con Yanel Dajaimes, lunes a viernes, desde las cuatro de la mañana, por RCN Radio, veinticuatro horas de programación en vivo. Hoy en día en casa habrá fiesta un motivo para celebrar el placer que nos brinda la vida por tener familia de verdad. El placer que nos brinda la vida por tener amigos de verdad. Todos los parientes. Muy pero muy buenos días a todos ustedes, nuestros oyentes, los oyentes de Tierra de Sueños, recuerden ustedes, este es el programa de RCN Radio que busca llegar al campo colombiano. ¿Qué tal esta canción tan hermosa? Fiesta del maestro Víctor Hugo Suárez, el cantautor, así se hace llamar, dice que este ramillete de fraternas canciones nos permitan seguir siendo una gran familia, la familia colombiana. Gracias a Víctor Hugo Suárez por prestarnos hoy su canción para Tierra de Sueños. Hoy vamos a hablar de un tema bien, bien interesante, tecnificación de la cadena láctea, experiencias que se están realizando al norte de Antioquia. La manera como se está tecnificando la cadena láctea, a través de qué? Un mecanismo que es bien interesante, el mejoramiento genético de los animales, vamos a hablar de la transferencia de embriones y también incluso la inseminación artificial, entre otros los mecanismos que se están utilizando para mejorar la producción de leche, por supuesto también del ganado. Recuerden ustedes, esto es Tierra de Sueños, programa que cuenta además con el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Bienvenidos. Abonando Terreno Bueno, saludamos entonces de inmediato a David Antonio Martínez Mora, él es especialista en producción del programa de alianzas comerciales. Don David Antonio, gracias por estar con nosotros y muy buenos días hoy aquí en Tierra de Sueños. Muy buenos días, un saludo para todos y para nuestros productores en el sector rural de nuestro país. Gracias, estamos hablando hoy de esas prácticas en la tecnificación de la cadena láctea en el norte de Antioquia. ¿Cuáles son inicialmente los factores que pueden afectar una muy buena producción de leche en esta región del país? Bueno, digamos que los factores que pueden afectar todo sistema productivo y en específico la producción de leche en el norte de Antioquia pueden ser muy diversos, ¿cierto? Consideramos que el más importante es la planificación de las actividades y lo juicioso que puede hacer el productor para realizar cada una de las labores en el ato ganadero. Seguido de esto, hay factores ambientales como es la intensidad de la lluvia, la luminosidad y también hay factores sanitarios de manejo, nutrición y también el comercio, porque yo debo producir lo que el mercado me está pidiendo, ¿cierto? Y al producir lo que el mercado le está pidiendo, ¿ustedes cómo mejoran esas calidades de producto? Bueno, acá en el norte de Antioquia estamos capacitando a los productores en rutinas de ordeño, buenas prácticas al momento de realizar el ordeño, ¿cierto? Para obtener una leche con una calidad sanitaria y una calidad higiénica acorde al mercado. Además de eso, pues están estableciendo los sistemas de ordeño mecánico, con los cuales se ha logrado mejorar de manera considerable las unidades sumadas de colonia, que básicamente es como la higiene de la leche y el recuento a células somáticas, que es como la sanidad que puede tener el animal al momento de estar produciendo. Bueno, ¿qué importancia tiene la tecnificación precisamente de una finca ganadera o de un nato ganadero, como usted lo dice, en este proceso productivo y comercial? Bueno, con la tecnificación de la finca, en algunos de los procesos, se han logrado tener avances muy importantes, como ha sido el mejoramiento de la calidad higiénica y sanitaria de la leche, como se mencionó ahorita. Esto ha llevado a que los productores puedan ofrecer un mejor producto y puedan obtener bonificaciones. Económicamente pueden estar representando 150 pesos más por litro, y que si lo multiplicamos por 200 pesos por 30 días, estamos viendo un mejoramiento en los ingresos de los productores. Además de eso, se ha logrado obtener una reducción en las labores de ordeño en más de un 50%. Así, el productor está teniendo un poco más de tiempo para realizar las diferentes labores que tenía pendiente en la finca o que anteriormente no estaba desarrollando. Muy bien, hay un tema también que es bastante interesante y tiene que ver con esas prácticas de mejoramiento genético para un mejor manejo del ganado y, por supuesto, de su productividad. ¿Cuáles son esas prácticas genéticas? Entiéndase por mejoramiento genético, digamos, mejorar las características de los animales que vengo trabajando, ¿cierto? Entonces, hay diferentes maneras de hacer mejoramiento genético. Entonces, una de esas, y es como la manera más básica, es haciendo selección de los animales que yo tengo en el ato con mejores índices productivos y reproductivos. Otra manera que es un poco más avanzada, que es ya implementando biotecnologías, es haciendo transferencias de embriones o inseminación artificial. Al momento de yo hacer las transferencias de embriones o inseminación artificial, debo hacer selección de los animales que sean mejores adaptados al entorno en el cual yo me estoy desarrollando. Entonces, digamos que voy a mejorar una característica reproductiva de los animales. Entonces, debo hacer una selección de los animales que van en pro del mejoramiento de esta característica. Pero bastante interesante todo este tema del mejoramiento genético, las características, según las características de los animales hacen ustedes esta selección. Al hacer esas transferencias de embriones, por ejemplo, o inseminación artificial, ¿es costoso para un campesino, para un ganadero de pronto que no tenga muchísimos animales en su ato? Bueno, el trabajo que venimos desarrollando ha sido con comunidades y se manejan grupos ciertos, se manejan núcleos. Entonces, en un centro, en una central de reproducción, están añadidos varios productores con un número X de animales. Entonces, sí se justifica la implementación del programa. Claro, porque trabajan en grupo y reúnen en grupo los recursos y esto les beneficia también de manera grupal. Exacto, así es. Los productores están recibiendo capacitaciones y ellos están quedando con la capacidad de hacer palpaciones, inseminaciones. Entonces, digamos que no van a requerir de una persona, de contratar a una persona para poder realizar esa labor. Ellos mismos están desarrollando esas labores. Pues, bastante interesante todo este tema, sobre todo estas prácticas de manejo genético y selección de animales para tener una mejor producción y rendimiento en las fincas y, sobre todo, lo que usted dice, don David Antonio, mejorar la calidad de vida de los productores y de los campesinos rurales. Muchísimas gracias, David Antonio Martínez Mora, especialista en producción del programa de Alianzas Comerciales, por estar hoy aquí con nosotros. A ustedes por la invitación y un placer haber participado. Estamos trabajando en provee del campo colombiano en estos proyectos. Es el mejor activo, por supuesto, que tenemos en Colombia. Un abrazo. Bueno, igual. A brindar tu alegría y mi felicidad. Recuerden que con la tecnificación de la cadena de leche y también la implementación de los sistemas de ordeño, se logra disminuir los costos de producción y, por supuesto, tener una mejor calidad de producto. Esto es Tierra de Sueños. Muy bien, saludamos también a Mercedes Toro, ella es jefe de la unidad de mejoramiento de calidad de leche en Colanta. Doña Mercedes Toro, gracias por estar con nosotros y muy buenos días. Buenos días para todos. Se unha feliz mañana. Gracias. Hoy estamos hablando de la tecnificación de la cadena láctea en el norte del departamento de Antioquia. ¿En qué consiste este trabajo que están realizando ustedes allí para tecnificar la producción de leche? Bueno, pues básicamente es darle asesoría técnica, entrenamiento y capacitación a todos los productores de leche de la cooperativa, llevarlas a través de un equipo de asistencia técnica que está compuesta por agrónomos, veterinarios, ingenieros agropecuarios, otanistas, administradores de empresas agropecuarias y llevarla a través de unos módulos que son las que representan las buenas prácticas ganaderas de acuerdo a nuestra legislación vigente y a través de esos buenos módulos que comprenden calidad de leche, buenas prácticas de manipulación de alimentos, manejo de equipos y utensilios, buenas prácticas ambientales, cuidados veterinarios, sanidad animal, nutrición. Cada uno de estos módulos se desarrolla con ellos para poder implementar en cada una de sus fincas, un manejo agronómico y un manejo desde las buenas prácticas que permitan que ese ganadero pueda alcanzar estándares de calidad y pueda competir con los mercados internacionales. Y nuestro productor agrícola, nuestro productor agropecuario necesita sacar su propia producción a competir con estos productos importados. Y el consumidor en últimas es el que toma la decisión, pero tiene que tomar la decisión también basado no solamente en el sentimiento nostálgico de la producción de su tierra, sino también en un sentimiento que diga el producto que se produce en mi tierra es de óptimas condiciones, compite con el internacional y elige tomar o comprar ese producto producido en nuestra tierra, en nuestro altiplano norte, en este caso leche, leche de calidad. Claro, es el consumidor final, bien lo dice usted, quien toma esa decisión de consumir un producto de buena calidad. Le pregunto, doctora Mercedes Toro, sobre el impacto de esta economía familiar y tecnificada que ustedes han brindado a los ganaderos en estas fincas en el norte de Antioquia. ¿Cuáles han sido los resultados, mejor digámoslo de esa manera, tras esta orientación y esta implementación de estas buenas prácticas agrícolas y ambientales también? Hoy logramos que alrededor de unas quinientas fincas del plano norte estén ya certificadas por el ICA en buenas prácticas ganaderas. Esa certificación implica que ellos a su vez han certificado sus datos contra brucelosis, o sea, declaran que sus datos son libres de brucelosis, una enfermedad zoonótica que se transmite al humano y que aquí estamos certificando de que estos predios están absolutamente libres, que están libres de tuberculosis y que aparte de eso cumple con todos unos requisitos administrativos y de calidad de ley. Aproximadamente tres mil quinientas familias están beneficiando de este efecto de cooperación internacional que firmamos con USAID, con la Agencia de Desarrollo de los Estados Unidos para poder llevarle a los ganaderos también una mejora para sus pastos, para poderles acompañar con un banco de maquinaria que está compuesto por tres tractores y por un grupo de ingenieros agrónomos para que ellos renueven las praderas y puedan tener mejor condición de praderas para nutricionalmente aportarle a su lechería y desde ahí lograr que estos productores puedan tener mejores condiciones de grasa y proteína de su leche que se ven pagadas y bonificadas a través de un estatus de mejor calidad en su litro de leche, o sea que eso va directamente al bolsillo del ganadero. Desde luego que se dan cuenta que producir desde un parámetro más técnico es rentable y mejora su calidad de vida al tener mejores indigencias. Entonces producir desde un parámetro más técnico es más rentable por supuesto y la tecnificación que ustedes han llevado de todas estas fincas más de 500 por parte de Colanta al norte de Antioquia pues lo que usted lo dice redunda por supuesto en mejoras en pastos y por supuesto en la nutrición de los animales. Muchísimas gracias doña Mercedes Toro por haber estado aquí hoy en Tierra de Sueños de RCN Radio. A ustedes muchísimas gracias por la invitación, feliz día. Feliz día y a la jefe de la unidad de mejoramiento de la calidad de leche en Colanta. Al grano en 60 segundos. En 60 segundos le contamos a nuestros oyentes que con el proyecto tecnificación de la producción láctea en los municipios de Briseño, Valdivia y Yumaral entre el programa de alianzas comerciales y Colanta se busca brindar la oportunidad a pequeños y medianos productores de incluir nuevas tecnologías en sus explotaciones lecheras ya que debido al atraso comparativo con otras regiones especializadas en producción de leche perdieron competitividad a nivel nacional e internacional. La escasez tecnológica de las regiones hace que se presente una migración de las poblaciones a las ciudades, dificultando aún más la consecución de mano de obra rural preparada. La capacitación como herramienta para la introducción de nuevas técnicas y tecnologías es y será la base para la permanencia de los proyectos en las zonas de influencia debido a que con estas acciones se consigue culturizar a los ganaderos, empleados y demás personas de la región logrando con esto mejorar la calidad del producto y por supuesto de sus ingresos impactando directamente en la calidad de vida. Angie muchísimas gracias por estos 60 segundos hoy hemos aprendido y muchísimo muchísimo sobre este sector, el sector lácteo en Colombia. Agradecemos también a Mauricio Amador por estar siempre en la parte técnica, les reitero nuestra línea de WhatsApp 310-799-1373 y agradecemos por supuesto el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID. Recuerden ustedes esto es Tierra de Sueños y vamos de inmediato con las noticias. Tierra de Sueños, un programa pensado para los productores del campo colombiano. Con Janel Dajaimes, lunes a viernes, desde las 4 de la mañana, por RCN Radio, 24 horas de programación en vivo.